Música Bueno, estamos acá en la Casa de las Culturas en la presentación de la trilogía de las Cantoras del Norte Neuquino Estamos acá con Marcelo Colona, Ministro de Cultura y con Susana Valdés, una en representación de las Cantoras Así que vamos a ver que nos pueden contar un poquito de lo que ha sido esta jornada y lo que ha sido esta presentación del disco Hola, muy buen día a todos y todas, la verdad que muy contento, agradecidos también con Susana por su acompañamiento en representación de las Cantoras Esta trilogía son obviamente tres discos con 57 tracks, 23 cantoras Es un material de divulgación de nuestro patrimonio cultural inmaterial Y muy contentos de que ya este material llegue a los medios de difusión, que este material llegue a las escuelas, llegue a las bibliotecas populares Para que nuestro patrimonio, para que nuestra música, las Cantoras Campesinas del Norte Neuquino, que es nuestro folclore Pueda nuestra comunidad conocerlo, disfrutarlo Y sobre todo, como decimos siempre, nadie ama a lo que no conoce Entonces nuestro trabajo fundamentalmente es de difusión, de acompañamiento Y estamos muy agradecidos, aprovecho la oportunidad para agradecerle a las protagonistas, cada una de las cantoras que estuvieron en esta trilogía Agradecer a todas las voluntades que nos acompañaron Fundamentalmente al INAMU, el Instituto Nacional de la Música A los investigadores e investigadores independientes A la Ciudad de las Ovejas, que fue los anfitriones en donde armamos el estudio de grabación Y pudimos llevar adelante esta grabación Así que muchísimas gracias y que lo disfrute toda la comunidad Susana, supongo que habrá sido unos momentos muy atípicos ¿Cómo fue todo el proceso de trabajo, de grabación en la localidad de las Ovejas con el resto de las cantoras? Hola, bueno, un gusto estar acá Sí, fue un trabajo importante, fue un proceso Nos informaron de esta posibilidad de grabar, de difundir nuestro canto Así que yo emocionada, participamos, nos dirigimos hasta Las Ovejas Que era el lugar que nos recibía Y allí, bueno, estaba todo el equipo de trabajo De manera muy organizada Y bueno, llevando a diferentes cantoras, a diferentes lugares Estuvimos allí la oportunidad de grabar esta trilogía Así que más que feliz por esta posibilidad como cantora del norte de Neuquén ¿Cómo se sienten con el resultado que ha dejado todo el trabajo? Este material grabado nos ha dado muchas oportunidades De que lleguemos a otros lugares, a otros espacios que antes no podíamos acceder Así que agradecerle acá al Ministro esta posibilidad No solo de que conozcan nuestra música, sino nuestros paisajes Nuestro contexto Y que conozcan un poquito más este norte de Neuquén Del que formamos parte las cantoras Marcelo, no solo se trata de un trabajo musical, sino también hay todo un trabajo audiovisual Bueno, el cortometraje, la fotografía, digamos que el arte que hay en el disco va a muchos ámbitos Sí, nosotros estamos muy contentos, entonces aprovecho la oportunidad Toda la producción de fotografía, del trabajo de registro audiovisual Los técnicos de grabación, el arte de tapa Son todos realizados por mis compañeros y compañeras del Ministerio de las Culturas Y la réplica hecha por el Instituto Nacional de la Música La verdad que estamos muy contentos con esta resultante Como decía Susana, además desde la página Sabemos que da la oportunidad de vencer la materialidad y la geografía Llega a distintos puntos del mundo Así que las cantoras campesinas con su arte Ahora se puede apreciar desde cualquier punto del mundo Y era una deuda que tenía la provincia con las cantoras De que este trabajo tan importante se pueda difundir Pero por sobre todas las cosas estamos muy contentos Que llegue a las bibliotecas populares de la provincia A las escuelas, a los docentes de música Que cuando trabajen con nuestra identidad, con nuestro folclore Tengan un material importante y profesional Para, como herramienta didáctica también De poder trabajar en las escuelas Así que bueno, este es un punto de llegada Como decíamos, pero también un punto de partida Va a haber nuevos registros Va a haber nuevos trabajos audiovisuales Y ya tenemos una página que alberga todo este material Todo este patrimonio cultural de la provincia de Nauquén Bueno, como lo decía Marcelo Va a estar la página web Bueno, van a poder conocer también un poquito más de la música Con distintas escuelas y bibliotecas Pero la web es un lugar importante donde pueden conocer No solo la música, sino también la parte de fotografía Y también, bueno, la historia de cada una de las cantoras del Norte Nauquén Así que bueno, felicitaciones, muchísimas gracias a los dos Gracias a ustedes y bueno, así que estaremos ahí a través de la música Conociendo y llegando a distintos puntos de la provincia y del país también Muchísimas gracias A ustedes, gracias por difundir, por divulgar nuestra cultura Por divulgar nuestro patrimonio cultural inmaterial Por divulgar esta trilogía de las cantoras campesinas del Norte Nauquén Y aprovecho además la oportunidad de agradecer a la TV Pública Que ayer en el programa por el Día de las Personas Músicas Tuvimos la oportunidad desde la provincia de Nauquén Compartir con todo el país, con todos los colegas músicos y músicas Este trabajo de las cantoras campesinas del Norte Nauquén Muchas gracias